Bueno, seguimos aquí en Siéntese Quien Pueda, mi querido Emanuel, vamos a jugar al barco oficial de Siéntese Quien Pueda. Este segmento ha hecho historia. Te cuento rapidito. Estamos en un bote, nosotros dos, con ocho tripulantes más, ¿ok? De repente empieza a coger agua el bote y hay que sacar a cuatro personas, o sea, hay que echar cuatro personas al agua, a los tiburones, para que el bote no se hunda, ¿ok? ¿Estamos ready? Somos diez, pero cuatro hay que echarlos si no se hunde el bote. Listo. A la cuenta de tres, tranquilo, tranquilo, vamos a decirle a nuestro director que nos deje ver el bote de Siéntese Quien Pueda. Ahí está, vamos, date vuelta. A ver, a ver. Entonces vamos a conocer a los ocho tripulantes, tranquilo, tranquilo. Ay, qué fuerte. Sí, sí, termina su carita, su carita. Vente por aquí, vente por aquí. ¿What? Hay ocho tripulantes. Pero los power antes de eso. No, tranquilo, vamos uno a uno, vamos uno a uno. Tú me vas a decir, por ejemplo, por qué, si le tiras el salvavida o la tiras a los tiburones. Sofía Castro, Sofía Castro. Sofía Castro, hermosa, hicimos una obra juntos llamada El Cartero, junto al señor, primer actor Ignacio López Tarso y Elena Rojo. Nos fuimos de gira a nivel nacional. Pero la tiras a los tiburones o la tiras el salvavidas. Y pues es una gran compañera a quien quiero y que por supuesto te salvo, Sofía. Muy bien, ahí viene el salvavidas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ok. Michoel Renó. Capaz que no me reconoce. ¿Esto es como Simón o como Emanuel? ¿Como Simón? Porque es la protagonista de la herencia, ¿no? Como Simón, como tu personaje. Como Simón, esto es culpa de Sara, usted ya sabe en su casa. La trepadora, la que viene a cobrar la herencia que no le pertenece. ¿A los tiburones? ¿O qué dice? ¡Pues para los tiburones! Pobrecita, la verdad. Lin May. ¿Ella es Lin May? Lin May, pues fíjate que por casualidad en México la topé. Le di las buenas tardes. Yo la besé, yo la besé. ¿Cómo está eso? Y la dicha de besarla. Pero esa es otra historia. Los gemelos eran tuyos, ¿no, Julián? Pero no hemos compartido lo suficiente. Yo creo que eres una sobreviviente. A los tiburones. ¡A los tiburones! ¡Uy! ¡No se lo van a comer! ¡Fuerte! ¡Ay, mira! Alejandra Jaramillo. ¡Cuidadillo, eh, comadre! Este, panelista. Alejandra, Alejandra. No, mire para allá, tranquilo. No te preocupes por lo que viene. Es que se parece, ¿no? Ah, sí, sí. ¿Le tiramos a salvadillas o a los tiburones? Yo creo que Alejandra es una mujer muy linda que ha dado un gran ejemplo de fortaleza. Y eso es lo mínimo que se merece es quedarse salvada para siempre. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A los tiburones! ¡Lucho Borrego, papá! ¡A los tiburones! ¡No lo pienses! ¡No lo pienses! ¡Hazlo correcto! ¡Que lo mastiquen bien! ¡Hazlo correcto! ¡Échalo! ¡Sacrificalo! ¡Te quedan dos salvavidas! Ya se olvidó dos. Ya me quedan dos. ¡Cuérate de lo que te pregunté ayer! Y acuérdate que lleva dos días preguntándote por Irina. Así que tú me dices. ¡Por imprudente! Y no te deja hablar, Emanuel, en el programa. ¿Y dónde defino esa foto? Esa foto. Ella es Thalía, el personaje de Elizabeth, Débora de Portillo, Irina y Lucho Borrego. Ok, ok. ¿Cómo te sientes, Lucho? Me siento muy bien. Yo sé nadar. Los tiburones están hambrientos. ¿No sabes nadar? Sí, sé nadar. Yo creo que Lucho se merece. ¿Qué? Después de lo que hicimos ayer. ¡Tiburones! ¡Justicia! ¡Para siempre! ¡Bravo! Te quedan dos salvavidas y hay tres personas. Irina va a ir. O sea, todavía una va a los tiburones. Una de las tres tiene que ir a los tiburones. Ok, bueno. Me parece que Irina es una mujer muy guapa, con la cual tengo una historia muy bonita del pasado y que ella debe sobrevivir y quedarse. Y bueno, acuérdate, tienes un salvavidas y una de ellas dos se tiene que ir a los tiburones porque si no se nos hunde el barco. Fíjate que no está tan difícil porque aquí te voy a hablar como Emanuel y como Simón. Perfecto, claro. Talía como Emanuel. Talía fue de mis primeros amores de la infancia, que lo sepan. ¡Wow! Preciosa siempre, por supuesto. Y yo la vi, me enamoraba y veía sus novelas y pues mira, mira, Talía. Somos muchos, somos muchos. Después de mucho tiempo, por eso tú tienes que sobrevivir. ¡Muy bien! Y pues, Débora, aquí está la trepadora en la herencia, señores. La verdadera, la villana, la que nadie soporta. ¡A los tiburones! ¡A los tiburones! ¡Muy bien! Bueno, ahí salgo... ¡Qué bien le cae la verdad, Emanuel, eh! Salgo cuatro, siéntate, siéntate. Ahora los muchachos tienen aquí... Una pregunta, tenemos opción para hacer una pregunta, una sola pregunta, rapidito. ¡Me gusta! Lucho, venga, Lucho. Bueno, no, mentira. Mira, yo te quiero decir antes que nada, discúlpame si el día de ayer te incomodé con la pregunta. Yo suelo hacer, a mis entrevistados, suelo darles la confianza y que estén confortables con las preguntas. Y ayer me salió un poco de mí, quiero disculparme con esto. No querías contestar de tu ex, Irina, y discúlpame si te hice sentir incómodo. Ahora, aparte de esto, la pregunta que te quiero hacer... ¡No hay pregunta, Lucho! ¡Que no, que ya no! ¡Ya, Lucho! Deje conociéndote al final, le pide perdón y luego vas otra vez de nuevo. Tiene que ser mañana. ¡Familia! Nos vemos mañana, síganos en las redes sociales, lo dejamos con... ¡Hombre, mejor así, que no voy a hacer una pregunta! ¡Vente, va, no, vente! ¡No te conozco! ¡Hombre, mejor así, que no voy a hacer una pregunta! ¡Hombre, mejor así, que no voy a hacer una pregunta! ¡No, vente! ¡No!